Ortega Saavedra y la vicepresidenta... Expulsar a Taiwán del sistema de integración centroamericana e incorporar a Rusia. Esa fue la propuesta hecha el sábado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un encuentro en Managua con el jefe de la Agencia China de Cooperación Internacional por el Desarrollo. Esa base militar yanqui que se llama Taiwán o Taipei, esa base militar yanqui tiene que ser retirada, expulsada del SICA. El SICA fue creado en 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Belice se agregó como miembro pleno en 2000 y República Dominicana lo hizo en 2013. Estados Unidos y Taiwán son observadores del organismo regional, mientras que la petición de Rusia para sumarse está en trámite. Cuando fue constituido, los países centroamericanos tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los integrantes del SICA, salvo Guatemala y Belice, han roto lazos con Taipei y han establecido relaciones con Pekín bajo la premisa del reconocimiento de una sola China. Lo absurdo es que donde hay una mayoría de países que ya tienen relaciones con la República Popular China y que en el sistema de integración centroamericana se mantenga Taiwán, que solamente lo reconocen dos países. Y por otro lado, quieren bloquear la integración de naciones como Rusia, que tiene relaciones con todo Centroamérica. Desde que China y Nicaragua establecieron relaciones diplomáticas, han firmado acuerdos para promover inversiones chinas en el país centroamericano. El sábado, medios oficialistas de Nicaragua anunciaron varios acuerdos entre la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el gobierno de Ortega para construir 12.000 viviendas sociales y plantas térmicas. Además, China también ayudará a Nicaragua en la construcción de plantas térmicas para aumentar en 150 megavatios la energía del país. ...de abril del 2023, entre el presidente de la República...